56. Vario. Perteneciente al grupo de los metales alcalinotérreos, la mayoría del barrio está conformado por 56 protones, 56 electrones y 82 neutrones. A 20 grados se encuentra en estado sólido. El nombre del barrio procede de griego varis, que significa pesado, porque el barrio y sus minerales son muy densos. El inglés Humphrey Davy descubrió en 1808 la forma pura de este elemento, que extrajo de un óxido de barrio. Este compuesto no existe en la naturaleza y Davy lo obtuvo calentando un mineral de huizerita. Ahora la principal fuente de barrio es la varita, un mineral de azufre que se forma en los desiertos y en los depósitos de roca que entra en contacto con agua caliente. La benitoita, un mineral más raro, también contiene barrio. Usos. Se usa una aleación de este elemento para que las bujías produzcan chispas más potentes y se añade óxido de barrio y carbonato de barrio al vidrio para que brille más. Además, el carbonato de barrio se usa también en venenos para ratas y el nitrato de barrio en fuegos artificiales. También se añaden compuestos de barrio a algunas arcillas, con las que se hacen jarras y jarrones, y en los pozos de petróleo se añaden compuestos de barrio a los fluidos de perforación para aumentar su densidad. En medicina, se les administra a los pacientes compuestos de este elemento antes de hacerles una radiografía del aparato digestivo. El barrio hace que los blandos órganos digestivos parezcan más densos, por lo que pueden verse mejor en las radiografías.